La legislatura de la provincia de Santa Fe es el órgano que ejerce la función de poder legislativo. Los legisladores, elegidos democráticamente, tienen la facultad de hacer las leyes y de regular, en nombre de todos los santafesinos, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. Está formada por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 50 miembros, de los cuales 18 son mujeres y 32 varones. Desde el 10 de diciembre de 2015, 28 diputados y diputadas pertenecen al Frente Progresista, Cívico y Social, 10 al Partido Justicialista, 10 a Unión Profederal y 2 al Frente Social y Popular. El presidente de la Cámara durante el actual periodo es Antonio Bonfatti, el vicepresidente primero Roberto Mirabella y el vicepresidente segundo Germán Mastrocola. El período de sesiones ordinarias de la legislatura es desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Este período puede extenderse hasta un mes más, en virtud del acuerdo entre ambas cámaras. El Poder Ejecutivo, representado en nuestra provincia por el Gobernador, también puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario y sólo para tratar asuntos específicos. También las cámaras pueden convocarse a sí mismas a sesiones extraordinarias, con el pedido de la cuarta parte de sus miembros, por tiempo limitado y para tratar asuntos graves o de interés público. En el recinto donde sesionan los diputados y diputadas de la provincia, se puede apreciar la obra La Constitución Guía al Pueblo, del reconocido artista Guillermo Rux, que fue encargada durante la presidencia en la Cámara de Diputados de Eduardo Di Polina. El mural demandó dos años de trabajo y quedó inaugurado en abril de 2011. En la parte superior, un espléndido vitró da luz y color al recinto. La legislatura de la provincia de Santa Fe está ubicada en la manzana comprendida entre las avenidas General López y Urquiza y las calles 4 de enero y 3 de febrero de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Anteriormente, en el mismo lugar se encontraba emplazado el edificio de la antigua Aduana de Santa Fe. Debido al deterioro del edificio, en 1906 se procedió a la demolición y el terreno quedó convertido en la Plaza Coronel Pringles. El 18 de julio de 1909 se sancionó una ley para la construcción del palacio destinado a la legislatura. El 14 de julio de 1914, el gobierno de la provincia recibió oficialmente la obra principal del edificio y comenzaron a licitarse las restantes obras. Y el 26 de julio de 1914, la legislatura se encontraba totalmente habilitada. Desde esa fecha a la actualidad, la Cámara de Senadores y la de Diputados sesionan en el mismo edificio. La construcción de edificios públicos para albergar los poderes del Estado fue una constante en el mundo occidental a principios del siglo XX. En este contexto, Santa Fe fue una de las primeras provincias argentinas en construir su palacio legislativo, situación fuertemente vinculada al papel clave que le tocó jugar a nuestra provincia en la organización institucional del país. La construcción responde en su criterio y características al esquema tipológico básico del edificio legislativo de sistema bicameral, con las dos cámaras ubicadas sobre un eje secundario en cruz con el eje principal de simetría, que enlaza el espacio de la plaza con el pórtico, un escueto en artex y la sala de pasos perdidos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. www.diputadosantafe.gov.ar 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 Gracias.